Viva mi buena aventura, que viva su gente noble, que viva su gente bella, que viva su gente bella, eso lo digo yo. Que viva mi buena aventura, esa gente de cara noble, quemada por el sol, pero con mucho sabor, yo no dejo de pensar, ni lo puedo asegurar, que en mi lindo puerto del mar, ay así sabe gozar, por eso grito que viva, que viva mi buena aventura, por eso grito que viva. Que viva mi buena aventura, buena aventura está en su salsa, que viva mi buena aventura, yo siempre habría querido dedicar esta canción a mi lindo buena aventura, buena aventura está en su salsa, que viva mi buena aventura, oye lo bien, esto me lo digo yo, lo digo con sabrosura, que viva mi buena aventura, es que voy a inspirar una rumba buena caballero. Viva mi buena aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre contento te dicen! ¡Hombre contento te llaman! ¿Por dónde pasas te sientes bien? ¿A dónde entras estás atento? Y la gente te critica porque siempre estás contento La rutina de la vida es muy dura para muchos Aquí tienes una amiga, ven conmigo yo te escucho Tú no quieres lamentarte porque siempre estás atento Y la gente te critica porque eres hombre contento ¡Hombre contento te dicen! ¡Hombre contento te llaman! ¡Hombre contento te dicen! ¡Hombre contento te llaman! ¡Hombre contento te llaman! ¡Hombre contento te llaman! ¡Hombre contento te llaman! Oiga señor, que le pasa al campesino Que no está más en su campo, carabajando su cultivo Dejo su campo, por venirse a la ciudad Sin saber que estará bajar, si no hay tierra que lavar Él quiere andar, con camisa bien planchada No queriendo recordar, el río donde pescaba Pido señor, que te humilde el campesino Que nunca se olvide de su humilde campo ¡Ay! ¡Oye Bechalo! ¡Campesino! ¡Ay! No olvides tu campo Que yo te diga, no te olvides campesino No cambies el campo por la ciudad ¡Campesino! No olvides tu campo Que mira que en el campo hay tierra para lavar Y en la ciudad no hay nada que naquera ¡Campesino! No olvides tu campo Que mira que en la ciudad no hay nada No, 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 no. Día de los moridos, no olvides tu campo. Tú sabes que en el campo te siembra cacao y café. Y la fruta, la fruta para la ciudad vender. Día de los moridos, no te digo que no cambia.